El mundo laboral está cambiando. ¿Cómo nos preparamos para tantos cambios sin saber cuáles eran exactamente? Lo primero que podemos intentar hacer es predecir el futuro, aunque suene imposible. Bueno, podemos intentar identificar algunas tendencias. La tecnología, los datos, la inteligencia artificial... Parece que todos vienen para quedarse. Lo siguiente que podemos hacer es desarrollar nuevas habilidades y aprender cosas nuevas. He hablado sobre esto en el último vídeo. Podemos desarrollar nuestras habilidades cognitivas, nuestras habilidades técnicas, nuestras habilidades de autogestión y nuestras habilidades sociales y emocionales. Entre esas habilidades están la adaptabilidad y la resiliencia. Estas serían habilidades de autogestión y estas, en mi opinión, son las más importantes. Practica tu mentalidad de crecimiento, acepta los cambios como oportunidades y mantén una actitud positiva. ¿Qué más puedes hacer? También puedes desarrollar tu red de contactos. Una red de contactos sólida puede ayudarte a descubrir nuevas oportunidades laborales, obtener consejos y apoyo profesional. Únete a grupos de tu industria, asiste a conferencias, eventos de networking y participa en debates online. Y finalmente, sigue aprendiendo. El aprendizaje continuo y el desarrollo personal son clave para prepararte para el futuro. Pero nunca dejes de aprender. Inscríbete en cursos online, asista a talleres y mantente al día con las nuevas tecnologías. Busca oportunidades de desarrollo profesional dentro de tu empresa, como programas de mentoría y proyectos desafiantes. Prepararse para los rápidos cambios en el mercado laboral implica mantenerse informado, desarrollar nuevas habilidades, construir una red de contactos sólida y comprometerse con el aprendizaje continuo. Acuérdate de nunca dejar de aprender. Si quieres aprender sobre datos, ya sabes, puedes visitar nuestra web www.datm.es. Nos vemos en clase.